Se queda cortito Jader, controla Arroyo, empuja el balón para Philly, lo empuja más para Milburn. Se van arriba los cariduros 9 a 7. Atacan los anteros, restando 4 a 22. Turnover de Emory, Arroyo. Con la molte, buen pase solito Milburn. La importancia de tratar de definirlo temprano. Es correcto, de tomar una ventaja temprano. Gastón en step away frente a Kevin Jones. Buen pase y falló el donqueo arriba. Le cayó el balón en las manos a Owen. Entregó a Gastón que va de 3. Restan 37 segundos, 12 para tirar Maura de 3. Fajardo se va a llevar la primera mitad. 12 segundos, 5 para tirar Arroyo frente a Bordering. Incomodísimo, ah, no señor. Lo restando 7 a 22. Sigue la zona, la zona de Fajardo tratando de parear. El donqueo de Matt Loppe. Creo que tú expiras, verdad, de un arma. Filiberto, saca para Ricky Sánchez. Volvió de 3. Boom, boom. Arroyo, forzando la marcha, tremendo el tapón de Gastón. Ansel adelantado para Évory. ¡Fua! Taca Fajardo. Arroyo le pone velocidad al juego de los cari duros. Solito Ricky va de 3. Boom. NBA Rage y vale 3. Es una combinación de veteranía. Y ahí está Kevin Young con la sembrada. Lo dices tú. Díaz, Arecibo y Fajardo. El gol abre beneficio a Quebradilla, que queda primero. Y entonces Arecibo y Fajardo tienen que jugar ese juego de desempatio. Boom, boom, boom. Un, otro, un mazo.